Por el incremento de hasta 328% en la tarifa de la luz, agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, a nivel nacional, se manifestarán todos los jueves, cerrando el switch y prendiendo velas de 19 a 21 horas. Así lo dio a conocer la dirigente en Culiacán, Mariel López Quirós, indicó que esto puede provocar el aumento de los menús o un recorte de personal, como ya lo han estado realizando algunos restauranteros. Acusó que el incremento ha sido un golpe pesado a la industria, por lo que exhortan a la Comisión Reguladora de Electricidad en conjunto a la Comisión Federal de Electricidad, a tomar medidas drásticas para apoyar a los empresarios. López Quirós, afirmó que no se van a detener con la manifestación hasta que se tenga una verdadera solución para los restauranteros y en caso de ser necesario, se agregará un día más para apagar las luces. La dirigente de Canirac dijo que esta iniciativa inició la semana pasada en Veracruz, en donde alrededor de 100 restaurantes apagaron las luces como protesta al incremento de la luz. Se suman en Jalisco los restauranteros de Jalisco se suman a la protesta, pero aclaran que el servicio se mantendrá de forma romántica, a la luz de las velas, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Canirac, en Jalisco Sergio Jaime Santos. Dicen que los incrementos llegan a superar hasta 60%, y no 3% tal como lo aseguran las autoridades del Consejo Regulador de Energía. Esperan que los 20.000 afiliados en el área metropolitana de Guadalajara a la Cámara se sumen a la protesta, tal como lo harán en otras delegaciones. Prendo una vela y apago la luz El presidente de la Canirac en Chiapas, Arturo Mari Domínguez, anunció al inicio de la actividad Prendo una vela y apago la luz, como protesta contra las altas tarifas de luz por parte de la CVE y la Comisión Regulatoria de Energía. Mari Domínguez dijo que son 44 empresarios los que se sumaron a la acción hasta obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades. Asimismo, se espera que se sumen empresarios de la industria hotelera, y la transformación a esta exigencia pues existen estados que han presentado un aumento de hasta el 200% punto en el caso de Chiapas. Los incrementos pueden ser superiores a los 3.000 pesos de un bimestre a otro por lo que pone en riesgo el empleo de trabajadores de este sector. La Canirac mantiene reuniones con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, CIME, en Chiapas para las asesorías y talleres de reducción de gasto energético y pasar al uso de paneles solares. Se unen cámaras empresariales presidentes de diversas cámaras empresariales con presencia en la zona metropolitana Veracruz Boca del Río se pronunciaron en contra de los aumentos en los cobros de las tarifas eléctricas registrados en el último mes. En una rueda de prensa conjunta entre los dirigentes de la Coparmex, Canaco Servitur, Canirac y la Asociación de Hoteles, Imoteles condincidieron en que no existe claridad en los criterios con los que la CFE establece las tarifas. El presidente de la Canirac en Veracruz, Jesús Muñoz de Corte Sampieri, afirmó que el aumento en los costos de facturación de CFE se calculan en un 80%, lo que significa un duro golpe a las finanzas de la iniciativa privada. Por su parte, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, dijo que se realizan las gestiones para solicitar una recategorización de las tarifas, en tanto se sigan cobrando los mismos costos que en enero pasado. Restauranteros y hoteleros por su parte, señalaron que se prevé un recorte masivo de personal en caso de no detener la embestida de los aumentos tarifarios. Restauranteros de San Luis Potosí también se sumaron a la medida.